¡Vieja del monte! ¡Vieja del monte! ¿Dónde estás, vieja del monte? ¿Quién es? ¿Quién me llama? ¡Soy Marta! ¡Ven, ven aquí! ¡Qué alegría conocerte! ¡Qué alegría me has dado! ¡Venís por aquí! Tú eres una persona muy importante de los Montes de León. Tú siempre vives en el monte, ¿verdad? Siempre. En una cueva. Pero hay muchas en las montañas de León. Y me voy cambiando. Los pastores van a visitarte. Claro. Y yo, como hago el pan, les mando para los niños. Porque los niños les quiero mucho. Claro. Y esto lo llevas haciendo un montón de años. Porque tú tienes miles de años. Y a ti te gusta mucho esta época, ¿verdad? Del año. Mucho. ¿Por qué te gusta tanto? Porque puedes hacer felices a los niños. ¡Oh, claro! ¿Qué día? El día de Nochebuena. ¿Te has portado bien? Muchísimo. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí. Vale, pues ya voy a saberlo yo. Seguro que para ti no falta regalo. ¡Oh! ¿Qué me vas a traer? Te voy a sorprender. ¡Oh! Antaño, ¿qué regalabas? Yo me hacía con avellanas, castañas. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy aprovecharía para ver los niños. Para saber qué quieren pedir, ¿verdad? Y verlos. Ya ha llegado mis niños. ¡Qué emoción, ¿no? Mucha. ¿Qué has pedido a la vieja del monte? Una muñeca. ¿Una muñeca también? ¡Oh! Vale, pues como ha sido buena niña, a ver si te trae la vieja del monte una muñeca. ¿Qué te has pedido? A ver. Un carrito. ¡Uy! ¿Un carrito con muñeca? Sí. A ver, ¿qué habéis pedido a la vieja del monte? ¿Qué vas a pedir? Yo un tractor. ¡Uy, un tractor! ¿De qué color? ¿Amarillo? Rojo. Rojo. ¿Y dónde vive? Yo. Yo en otro lugar. Me ha venido a ver hoy. Le he venido a visitar porque quiero pedir muchas cosas como vosotros. Es su hija. ¡No! Pero como voy a ser su hija. Sí. Pero si no voy a vestida como ella. Bueno, Marta, ahora toca tu turno. ¡Ay, qué bien! Ha venido el turno. ¿Una castaña? Es que no creo yo lo que me dices que ha sido de todo buena, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Te voy a dar otra golosina. ¿Puedo escogerla yo? Sí. Toma, esta. A ver. Date la suerte. Oye, pero Marta. Marta, sabía yo que no eras buena. Te vas a llevar. Te vas a llevar. Te quedas sin vieja al monte. Ya verás. Un arco in este paño. Un arco in este paño. Un arco in este paño. Vamos hacer.